¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Cómo estás? Bien, mi hermano, estoy bien. Sí, ¿estás contento? Bien, bien, bien. Estaba comentando con la gente tuya de atrás que hace como un año ya venía el show tuyo. Y no, resulta que hace como dos años y pico. Como dos años. Porque ya habían cambiado, ya estaban fuera de... Oye, te puedo hacer unas preguntas y me puedes contestar como un personaje de los que tú imitas, que tú elijas, que te dé la gana. Ok. Sí. Ok. Ok. Estás promoviendo un espectáculo que se llama España en Llamas. Es decir, está en Llamas España, no es el espectáculo, ¿no? No, no, el espectáculo... Ah, no, querías en personal. Sí. Sí, chicos, porque ese es el momento que mamita, ¿tú me entiendes? Es que mamita forma parte de ese espectáculo, ¿tú me entiendes? El espectáculo España en Llamas. Sí, Rosa Magrán. Ese es el gran tres patines, Loporto Fernández. Bueno, has cosechado muchos éxitos en tu carrera como... Es el evento, antes que empecemos a... Sí, a... A iniciar el programa. Paco Aguilera. Sí. Grace de España y Eddie Calderón. Mira la cabeza que tiene... Y Miguel Paneca. Miguel Paneca, pero parece un extraterrestre ahí. Y le han puesto un cabezón aquí tremendo. ¿Tienen la foto ahí? ¿Pueden poner la foto para que la vea todo el mundo, que no la vea solo yo? Que Miguel es mucho más atractivo. Dicen que la tiene. Pero ahí parece que es como un extraterrestre. Bueno, ya saben, esto va a ser en el Teatro Manuel Altime, que todo el mundo de esta ciudad lo conoce. Y va a ser este... No, este sábado no es próximo. El siguiente sábado. El siguiente sábado. ¿Podemos decir el teléfono por si acaso? Claro, por supuesto. Ok. No, yo no sé. Tienes que agarrar el teléfono. Bueno, lo leo yo. El teléfono es 305-226-4768. 305-226-4768. He estado promoviendo esto. Llevo dos semanas promoviendo esto. Hasta en la competencia. Ya salí en los shows de la competencia. Sí. Pellízcame que ya no soy de partido en ese. Ese es el uno. Y en el otro, hace tres días, salí a las siete sin Fernando. Ay, madre. El único show que vino, el único show que tú vienes a hablar de la muerte de tu mamá y te pone una jovenla y nena atrás bailando. Bueno, aquí estoy más cómodo contigo. Ya estamos más cerca. Oye, imitar tiene su riesgo, ¿no? Porque cuando uno imita, el imitado se puede sentir ridiculizado. Eso ha pasado a principios, en mi carrera pasaba. Y yo tenía mucho temor porque cuando me enfrentaba, esto específicamente con nombres y apellidos, a Rolando Barras, yo tenía mucho miedo de Rolando y resulta que Rolando fue un aprobador de lo que yo hacía. Rolando es un tipo para descanse que lo conocemos todos y es una gloria. Buenas noches, vaya bien. Buenas noches, capital del sol, aquí estamos en el show de Alexis. Bueno, aquí está su amigo Rolando Barrasle, Rolando Barrasle siempre. Aquí va por los consejos comerciales. Y enseguida regresamos. Esa cosa lo tenía Rolando, que era una maravilla. Pero no, no fue, y lo tenía temor también con Huerta Mercado. Porque la gente decía, porque tú lo pones muy afeminado. Yo que no lo pongo afeminado ni mucho menos, él es así, esa es su masculinidad, su testosterona de dos pies. Y esa cosa era así. ¿Y cómo come con el Huerta, cómo es Huerta? ¿Qué signo eres tú? Yo soy Leo. El signo es del Leo. Estás cambiando tanto física, mental, espiritual y emocional. Los negativos del sexo son positivos. Estás divagando, no estás diciendo las cosas realmente como tienen que hacer. Estás poniendo mucha falta de ortografía, escribiendo vaca con B larga y burro con B corta. Es al revés. La vaca la tiene corta y el burro la tiene larga. Mira, yo voy a decir una cosa. Primeramente que el show tuyo es mucho más complejo, que la orquesta está más buena. No que tú estés más bueno, no lo iba a decir. Que me siento cómodo en el show, como siempre me sentí. Gracias, gracias. Mereces el respeto y el cariño de todos los que te preceden y de todos los que han venido atrás. Mereces el respeto y el cariño hasta de Carlucho, como mucho decir. Pero yo... Pero eres una metraladora. No, lo que a mí me gusta es este canal, porque este canal hace certámenes interiores. Por ejemplo, aquí hacen mis piernas, mis megas. Es un certamen que lo ganó esta chiquita, ¿cómo se llama? La Guamajón, Carita, que está donde quiera, me ha metido ahora. Se lo ganó a María Elvira Salazar, a las piernas... Le ganó Daisy y amajó a María Elvira. Daisy y amajó, ahí fueron todas las piernas de este canal. Fueron todas las piernas de este canal. Fue la pierna de Guajira, que fue a Arbita. Fue Cici, que estuvo aquí sustituyendo a la tienda en la época aquella, esta noche, no está Alexis. Y todo el mundo tiraba brujería para que no volvieras tú. Hasta en spray, cascarilla en spray. Y a Alexis en su casa la miraba sin su brujería, pero... Y la gente que no regresa, que no regresa, un piquetito. Si hubiéramos televisado la brujería, hubiéramos tenido más rating. Más rating, pues yo más rating. No, y Cici, que hizo un libro ahora, Mi cuello y yo, cada vez que la veía a las cámaras. También participó en mis piernas. También fue en mis piernas. Jaime Bailey también estuvo en mis piernas. Pero no se preocupó mucho. ¿Estuvo en tus piernas Jaime Bailey? No, el setamen, el setamen de las piernas. Y entonces, pero no se preocupó mucho, porque él tenía las piernas muy peluas. Y siempre pensando que el novio de Argentina, el novio de Argentina. La gente no le gusta eso. La gente no le agrada tantas cosas esas. Oye, Fidel Castro nunca te ha llamado para decirte que no está de acuerdo con la invitación que haces tú de él o algo. No, lo que yo lo he llamado ahí, así no va a pasar por él. Esa es nombrada la ocasión. Sí, yo tengo un disco sobre eso. Yo he hecho 50 y pico de llamadas. Una de las más importantes, la que hice después de lo de la primavera negra en Cuba, los 75 presos. ¿Llamaste tú allá? Sí, los llamé a la embajada de Francia. A la embajada de Francia y me hice pasar por Fidel. ¿Y qué dijiste, por ejemplo? Imagínate que lo estás haciendo ahora. Ahora mismo, compañero Bayán. Le vamos a... Cuando llegue a La Habana, serán remunerados revolucionariamente por ese acto tan aguerrido. De comportamiento en contra de la gusanera encabezada por Suevalde.